Hola gente, bienvenidos a un canal de Gato Comodoro de Hora de Mugasio Así que ya tenemos la menina de mano Me han puesto muchos nombres Es para chingos felices El macho gato El gato que susurraba la leche Soy el gato con boda Olé frijol Tú, lanzame Y el resto, que suene la música ¡Ey, gigante! ¡Hey! ¿Quieres ver algo grandioso? ¡Gracias! ¡Soy los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! ¡Seguid aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Solo una canción más! ¡Esta se titula ¡La leyenda jamás se morirá! Tengo malas noticias ¡Has muerto! ¡Doctor! ¡Soy el gato con botas! ¡Tengo nueve vidas! ¡Y dime cuántas muertes llevas ya! ¡Las mates se me dan fatal! ¡Hola, señorita! ¿Le gusta el capacho? ¡Echo lleva a marico! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mirad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mirad! Y luego la del gigante de hoy ¿Cuántas van? ¿Cuatro? Ya van ocho gato ¿Qué quieres hacer con tu última vida? Cuando solo tienes una vida Eso la vuelves a ser ¿Qué quieres hacer con tu chiquitipatitas malas? ¡Arre, perro! ¡Oh, no! ¡Te ven, bestios, otra vez! ¡Risitos de oro y los tres ojos! ¡Familia criminal! ¿Qué se suponía que estabas muerto? ¡Eh! Eso nunca falla Cuando hago equipo contigo Todo sale mal Confía en mí Debes confiar en él Mira esos ojos ¿Eso te parece tierno? ¡Ah! ¡Y con las patitas! ¡Es una lindura! ¡Ah! ¡Esto ya siento bien! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia! Siento esta buenísima, carnal ¿Qué? Siento esta buenísima, carnal Siento esta buenísima ¿Qué? Siento esta buenísima ¿Qué? Gracias.